¿Qué tal mi gente? Yo soy Andrés y les voy a contar por qué quiero ser hindu viajero. Tenemos solo una vida y el tiempo se nos va, así que quiero disfrutar de este estilo de vida. Les cuento que mi principal herramienta es el fútbol freestyle. Gracias a un balón he podido conocer muchísimos lugares. Es mi deporte, mi trabajo y mi estilo de vida. La segunda es el cicloturismo. Desde hace un tiempo conocí este bello estilo de vida y gracias a él me he podido conectar muchísimo más con la naturaleza. Por último, pero no menos importante, la labor social. Me fascina compartir con la gente. Así es mi gente, quiero viajar por el mundo en bicicleta, compartir el fútbol freestyle, pero sobre todo llegar a esas comunidades con un lindo mensaje. Que se puede vivir de los sueños, que no es imposible y que no solo se necesita dinero para poderlos hacer realidad. Gracias.